Recuerde nuestro número de WhatsApp 989-598-481 porque tu denuncia importa. Hasta aquí esta edición de 24 horas, mediodía. Mañana ya regresa Eli con toda la información y yo los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte. Intentaba a toda costa escapar de sus verdugos. 25 disparos fueron los que realizaron estos sicarios para acabar con la vida de este joven la madrugada de este martes en Santanita. Buenas tardes señores, arrancamos el programa con imágenes tremendamente preocupantes. En Santanita, un joven identificado como Joseph Gutiérrez Bustamante de 23 años fue asesinado por sicarios frente a su enamorada y amigos. Intentó escapar este hombre escondiéndose detrás de un auto, pero dos sujetos sin piedad, dos sujetos sin piedad, les dispararon a matar. Gutiérrez Bustamante se encontraba caminando junto a un grupo de amigos y su enamorada cuando sujetos a bordo de dos motos abrieron fuego contra ellos. Las balas alcanzaron a dos de sus amigos, señores, quienes fueron auxiliados en el momento por miembros del serenazgo de Santanita. Sin embargo, el ataque habría sido dirigido hacia Joseph y su ensañamiento y los más de 20 casquillos de bala alrededor de la víctima lo confirman. Su enamorada se salvó de milagro y aún en estado de shock no podía creer lo que había sucedido. Ella permaneció, señores, al lado de su pareja tendido sobre el piso. Según testigos, el padre de la víctima fue asesinado en mayo de este año por extorsionadores. Increíble, ¿no? Serían los mismos sujetos quienes ahora acabaron con la vida de Joseph, quien hace unos días habría sido amenazado por los mismos asesinos. Que es una situación sumamente preocupante. Su papá, el papá del asesinado, ya meses antes también fue asesinado por presuntamente estos mismos sujetos quienes atacaron a Joseph de una manera despiadada. De esta forma, quitándole a la vida con 25 balazos frente a su enamorada. Esto ocurrió en el distrito de Santanita. La delincuencia, la inseguridad que nos aborda nunca deja de parar estadísticas en nuestro país. Nunca deja de dar estadísticas violentas como la que vemos en pantalla. 25 balazos terminaron con la vida de este joven. Y todo este hecho ocurrió delante de la enamorada de Joseph de... ...quien lamentablemente murió asesinado por estos sicarios que meses antes ya habían asesinado presuntamente a su padre. ¡Qué terrible! Quedaron también dos personas más que serían amigos de Joseph heridos producto de esta balacera donde se dio 25 balazos en el cuerpo de Joseph y murió en el momento, en el impacto, producto de este hecho de sicariato, ¿no? Sicariato en las calles. Es de esta manera como informamos qué es lo que sucede en las calles de Santanita. Terror, sí. Estadísticas, alta delincuencia. La comisaría ha informado también alta estadística de denuncias de robos, de asalto, de sicariato. Y esta se suma a la larga lista con un muerto. Un joven llamado Joseph que murió después de que estos sicarios lanzaran 25 balazos hacia el carro donde se encontraba él y sus amigos y su enamorada. La enamorada que ha dado el shock producto de este hecho terrible. Además, dos de sus amigos heridos, señores. Qué terrible la situación que mencionamos, qué complicado lo que estamos mencionando en este momento que atraviesa y enfrenta a nuestro país delincuencia, terror, sicariato, extorsionadores, agresión femenina, agresión de nuestro género, agresión hacia la mujer para poder ser explícita, ¿no? Pero bueno, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hago con mi productoria? ¿Qué hago? Pero bueno, señores, vamos a cambiar nosotros de tema, vamos a cambiar de tema de inmediato porque justo que hablaba de lo que es el sicariato, de lo que es el sicariato, de lo que es la delincuencia, de cómo se viene enfrentando en nuestro país la violencia, es que también debemos hablar sobre la violencia en todos sus ámbitos. Y por eso quiero contarles la siguiente historia de una mujer llamada Gloria, víctima de agresión. Una mujer que denuncia haber sido agredida salvajemente porque era su expareja, a quien se indica como su agresor. Tenemos fotos en nuestra pantalla de cómo sucedió este hecho, evidenciándolo ella de esta forma, moretones, hematomas en su cuerpo, producto de la agresión que habría sufrido. Vamos a hablar con Gloria, que ya se encuentra con nosotros esta tarde y que valientemente está para contar su testimonio y contar detalle a detalle y el pedido de justicia que quiere que haya ante este hecho violento que ha tenido que enfrentar. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, señora Lady. Gracias por su invitación y de verdad me estoy pidiendo ayuda de agarritos. Yo no sé qué hacer. Yo he sido maldita.